Los nicaragüenses se emocionan mucho, nos han dicho hasta, me han hecho llorar, nos han dicho, nos han hecho llorar, nos han hecho sentir que estamos en nuestra patria, eso es lindo. Amas de casa, trabajadores independientes, profesionales y estudiantes, todos nicaragüenses, migrantes y exiliados en Costa Rica, se reúnen cada domingo en la Escuela Nacional de Danza en San José, para practicar el repertorio del grupo folclórico nicaragüense del que forman parte, llamado Raíces de mi Tierra. Yo como migrante nicaragüense, el ser parte de un grupo folclórico de mi país, es como mantener vivo mi idiosincrasia, mantener vivo mi cultura, de la cual estoy muy orgulloso. Yo bailo folclor, bailé unos años atrás igual con otro grupo folclórico nicaragüense, como en el año 98, bailé por varios años, luego ya tengo en este año casi unos 8 o 9 meses por ahí. Me gustó la idea, ingresé, vine con mi hija, a ella le encantó y a mí me gusta mucho porque es proyectar nuestra cultura, nuestros bailes. Mi hija es nacida acá, pero le ha encantado mucho nuestra cultura y nuestros bailes. Aunque ya tenemos una vida hecha en Costa Rica, ya muchos años, siempre eso lo llevamos dentro. Es algo nuestro, para mí es algo muy lindo proyectar lo nuestro, nuestro baile, nuestra cultura, nuestra identidad folclórica. Raíces de mi tierra busca preservar y promover el folclor de Nicaragua en Costa Rica. El grupo fue fundado por tres nicaragüenses. Dos de las personas, en ese momento no sabíamos nada de maripa, de folclor. Yo bailé hace mucho en las fiestas tradicionales de mi país, de Carazo. Bailé hace mucho, pero era un baile de calle, que le llaman. Pero ya ahora sí se hace más profesional. Ahora el grupo cuenta con tres coreógrafos profesionales y lo conforman más de 30 integrantes. Ayudo a montar las coreografías, sobre todo me ocupo más de los nuevos ingresos que quieren aprender sobre el folclor, que sí son nicaragüenses también, de hecho todos somos nicaragüenses, pero unos que no saben bailar folclor, entonces vienen a aprender con nosotros y los que ya hemos pulido lo suficiente, los ingresamos a las coreografías. En menos de un año han realizado más de 30 presentaciones. Vieras que me siento tan orgulloso porque nuestro folclor no solamente lo disfruta en nuestros coterráneos, sino también la población costarricense. Esa afinidad que tienen ahora con esto nuevo, ya no solamente vengan nicaragüenses como una obra, como una mano de obra, ¿cierto? Sino también cultural que viene a aportar también al país, valga la redundancia, un poco de cultura. Nos llegan miles de comentarios al día con felicitaciones, como le dije anteriormente, invitaciones a festivales, muchos grupos folclóricos de Guanacaste, de otro país, de España, de Estados Unidos nos han mandado felicitaciones, que sigamos así, que sigamos apoyando la cultura nicaragüense. Son los mejores, ¿verdad? Son súper buenos en lo que hacen, sigan. O sea, de diferentes maneras expresan su agradecimiento. Yo decía, donde vea un nicaragüense, una máscara de macho ratón, se siente identificado con su cultura. Y para mí eso fue bastante emocionante. A través de sus redes sociales han ampliado su alcance y divulgan sus actividades. Todo sale del bolsillo de los propios integrantes, donaciones y rifas. Somos un grupo que autogestionamos nuestros recursos, nuestros trajes, hemos recibido donaciones de nuestros trajes, hacemos un bazar, hacemos rifas. Actualmente no contamos con trajes para ensayos, con enagua, porque sabemos que la cultura y el arte es sumamente caro. La mayoría de cosas las mandamos a traer a Nicaragua. O sea, los huipiles, los abanicos, los sombreros, todo eso viene de la cuna del folclor más allá. Se preparan para celebrar su aniversario y representar a Nicaragua en el Festival Internacional del Folclor a finales de año en la zona sur de Costa Rica. Eso para nosotros es importante porque eso va teniendo una proyección. Estamos dándole nivel a nuestra cultura folclórica. Nosotros esperamos llegar con este proyecto, llegar a más personas nicaragüenses, ser uno de un grupo más consolidado de lo que actualmente está y proyectarnos como, por qué no decirlo, representar a Nicaragua a nivel internacional.